Muy atento a todas las fugas para tener este remate al final que ha sido excepcional. Sí, la verdad que hemos notado la fuga, hemos controlado bien. Cuando se ha hecho que tiraran, bueno, llevamos un poco justos por el calor, porque es increíble el calor que está aquí. Pero bueno, al final he tenido buenas piernas y he rematado bien. Genial, además, Trabajo atacó, Yurina Mezquita atacó, Henry más, unos últimos kilómetros que ha sido muy duro, nos decían que aquí llegó Tirlote y estaba metido en la fuga con calambres y todo, así que el día de hoy que ha sido durísimo. Claro, sí que hay que hidratarse muy bien porque para el calor pasa factura y yo sabía que tenía que arrancar desde lejos porque a ciento es un puerto de metros primera gana y ha arrancado a 700 y he llegado. Enhorabuena, de verdad, a Jaime Rosón, que esperemos ver en el campo profesional. Xavi Pastaye, qué alegría, hombre. Tenemos también a un catalán en el podio, fenomenal, también se ha llegado, pero imposible, ¿verdad?, cantar a Jaime Rosón, pero yo creo que más que satisfecho con esta medalla. Sí, la verdad es que es un día largo, mucha calor, pero como bien decía mi compañero, es una cuestión de hidratarse bien y lograr ahí pura eliminación. Decimos segundo año en la categoría sub-16, ya estás en el podio, en la categoría esto te afianza, te da mucha confianza de cara a los próximos compromisos. Pues sí, la verdad es que da confianza para seguir trabajando y apretar en lo que queda de temporada. Enhorabuena, Xavi Pastaye, por supuesto, caminamos Campo Elegre, y lo hemos visto siendo el podio en Memoria de Agustín Sagasti, y hemos visto ser podio también este año en la Vuelta de Castellón, concluyes en la tercera posición, esto casi, casi, decimos, también es una victoria. Sí, una victoria casi, mantener una regularidad durante todo el año, muy contento con los resultados que vamos haciendo, encima una buena selección, hemos hecho tercero y cuarto, así que, en general, muy contento. Felicidades, de verdad. Un aplauso para nuestros tres supercampeones, un aplauso para todos nosotros, también para todo el público que nos ha acompañado en el día de hoy, con el calor, y si no, también, una vez más, gracias al invitamiento de Cáceres, por...